Llueve Muere mi esperanza lentamente Pasa el tiempo y tú no vuelves Y tu ausencia duele más Cada día que no estás Y me muero de pena pensando que no volverás Se me escapa la vida, se marcharon contigo Mis ganas, mis fuerzas de amar y me llueve en el alma Se me nubla la vida Y la paz y la calma no llegan o sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia, es una causa perdida Esperar que tú vuelvas, que regreses a mi vida Me llueve tu ausencia, se nubla mi vida, me sangra la herida Y no encuentro la salida Y me muero de pena pensando que no volverás Se me escapa la vida, se marcharon contigo Mis ganas, mis fuerzas de amar y me llueve en el alma Se me nubla la vida, se me nubla la vida Y la paz y la calma no llegan o sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia, es una causa perdida Esperar que tú vuelvas, que regreses a mi vida Y me llueve en el alma, se me nubla la vida Y la paz y la calma no llegan o sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia, es una causa perdida Esperar que tú vuelvas, que termine esta agonía Y me llueve tu ausencia, se nubla mi vida Me sangra la herida y no encuentro la salida